Música Los 10 mejores superalimentos para la limpieza y el cuidado del hígado Bienvenidos una vez más a nuestro canal El hígado, con un peso de aproximadamente 3 libras en los adultos sanos, es uno de los órganos vitales del cuerpo Es responsable de muchas funciones importantes relacionadas con la digestión, el metabolismo, la inmunidad y el almacenamiento de los nutrientes que el cuerpo necesita para sobrevivir Además, el hígado es una glándula que segrega los productos químicos requeridos por otras partes del cuerpo De hecho, el hígado es la única parte del cuerpo que es a la vez un órgano y una glándula Un hígado sano regula la composición de la sangre, elimina las toxinas de la sangre, así como los procesos para convertir los nutrientes absorbidos por el intestino durante la digestión También almacena algunas vitaminas como el hierro y la glucosa simple de azúcar También es responsable de descomponer la insulina, la hemoglobina y otras hormonas Además, destruye los glóbulos rojos viejos y produce productos químicos necesarios para la coagulación de la sangre Debido a que el hígado realiza muchas funciones vitales, es importante mantenerlo sano Una dieta poco saludable y estilo de vida pobre puede sobrecargar al hígado incapacitándolo para procesar las toxinas y las grasas de manera eficiente Esto a su vez puede aumentar el riesgo de obesidad, enfermedades cardiovasculares, fatiga crónica, dolores de cabeza, problemas digestivos, alergias y muchos otros problemas de salud Muchos alimentos pueden ayudar a limpiar, rejuvenecer y desintoxicar el hígado Esto ayudará a mantener el hígado sano y permitiendo que funcione de la manera correcta Aquí te mencionamos los 10 mejores superalimentos para limpiar el hígado Número 1. El ajo El ajo es ideal para la limpieza de tu hígado Ayuda a activar las enzimas en el hígado que ayudan a eliminar las toxinas También contiene dos compuestos naturales llamados alicina y selenio que ayudan en el proceso de limpieza del hígado y protegen al hígado del daño tóxico Número 2. Los pomelos Al ser una buena fuente de vitamina C, pectina y antioxidantes, el pomelo también ayuda con el proceso natural de la limpieza del hígado También contiene glutatión, un poderoso antioxidante que neutraliza los radicales libres y desintoxica el hígado El glutatión también ayuda con la desintoxicación de los metales pesados Por otra parte, el flavonoide naringenina de la toronja o pomelo también ayuda a descomponer la grasa Número 3. Las remolachas Las remolachas son otros alimentos de gran alcance para la limpieza y apoyan la función del hígado Su alto contenido en flavonoides de la planta y su betacaroteno ayudan a estimular y mejorar la función del hígado en general Por otra parte, las remolachas son purificadoras naturales de la sangre Número 4. Los limones Los limones ayudan a desintoxicar el hígado principalmente debido al antioxidante del limoneno presente en ellos Lo que ayuda a activar las enzimas en el hígado que ayudan con la desintoxicación Por otra parte, la alta cantidad de vitamina C en los limones ayudan al hígado a producir más enzimas para ayudar a la digestión Los limones también aumentan la extorsión de los minerales en el hígado Número 5. El té verde Al beber té verde durante el día puedes ayudar a tu cuerpo a eliminar toxinas y los depósitos de grasa Mientras que aumentan los niveles de hidratación Un estudio del año 2002 publicado en el International Journal of University Encontró que las catequinas del té ayudan a estimular el catabolismo de lípidos en el hígado Esto a su vez impide la acumulación de grasas en el hígado Esta bebida saludable también protege al hígado de los efectos perjudiciales de las sustancias tóxicas como el alcohol Número 6. Los aguacates Los aguacates contienen potentes sustancias químicas que pueden reducir el daño hepático Según un estudio realizado en el año 2000 por la Sociedad Americana de Química Esta fruta es rica en glutatión Un compuesto requerido por el hígado para limpiar toxinas y para que emocione correctamente Número 7. La cúrcuma La cúrcuma es otro alimento popular eficaz para la limpieza del hígado También mejora la capacidad del cuerpo para digerir las grasas La curcumina es un compuesto de la cúrcuma que induce la formación de una enzima que ayuda en la desintoxicación del hígado llamado glutatión S-transferasa También ayuda a regenerar las células hepáticas dañadas Número 8. Las manzanas Una manzana al día es uno de los secretos detrás de un hígado sano Las manzanas son una buena fuente de pectina una fibra soluble que ayuda a eliminar las toxinas del tracto digestivo y el colesterol de la sangre y a su vez previene un exceso de trabajo del hígado Por otra parte, las manzanas contienen ácido málico un nutriente natural que elimina los carcinógenos y otras toxinas de la sangre Número 9. Las nueces La alta cantidad de aminoácidos heliarginina de las nueces ayuda al hígado en la desintoxicación del amoníaco Por otra parte, las nueces contienen glutatión y ácidos grasos omega 3 que ayudan en el proceso de limpieza del hígado de manera natural Número 10. El brócoli Para apoyar el proceso de limpieza de tu hígado de manera natural, come brócoli por ser rico en glucosinolatos que ayudan a desalojar los carcinógenos y otras toxinas fuera del cuerpo El alto contenido de fibra del brócoli también mejora el proceso de digestión Además, contiene un liposoluble de vitamina E que es un importante antioxidante que ayuda al hígado a cumplir con sus funciones Esperamos que esta información sea importante para usted No se olvide de darnos un me gusta, suscribir a nuestro canal y también comparte Para más información puedes visitar nuestra página web Gracias por ver el video